Fenómeno, pues bueno, una vez visto el serie 4 vamos a hablar del nudo C4, el nudo C4 que creo que se presenta la semana que viene, ¿esto está confirmado? Eso es, el día 30 ¿te ha llegado la invitación, llama? Me ha llegado la invitación sí, sorprendentemente, porque yo no vamos, no, es Vox Populi, ¿no? Eso es que le has dicho que ibas de mi parte, listas Mario más uno. Yo creo que me han invitado porque no saben que tengo relación contigo, si no, probablemente no me hubieran invitado. Esto, listas Mario más uno seguro. Pero sí, yo creo que han hecho una convocatoria bastante abierta porque me ha llegado a mí, o sea que también te digo. Claro, esto al final al ser un evento digital, pues también abre la puerta que llegue gente como tú como yo, la chusma digital, ¿no? La chusma digital. Bueno, vamos a hablar del nuevo C4, como os digo, la semana que viene sabremos más pero sí que hemos visto ya algunas imágenes que, mira, voy a poner por aquí alguna de las fotos clave. No sé, cuéntame un poquito Mario, porque yo de este modelo la verdad que sé muy poco Pues fíjate, con todo el hate que ha tenido que ha tenido el BMW Serie 4 que ha sido otro de estos modelos que hemos tenido ahí tan presente en la actualidad este ha sido todo lo contrario este ha sido, todo el mundo, al menos las críticas que me han llegado a mí han sido críticas muy favorables y críticas muy positivas por este diseño que, ojo es un diseño muy arriesgado y es un diseño que podría levantar también mucho odio por lo arriesgado que es. Se la han jugado mucho. O sea te puede gustar, te puede no gustar pero yo creo que lo que es bastante evidente es que tiene mucha personalidad, esta parte trasera es muy llamativa, tiene algunos detalles como aquí en la parte inferior también, bueno, no sé, a mí me parece y sobre todo esa caída del techo ese conjunto del techo donde se une la caída con el paragolpes posterior, vamos, es hay gente que decía el Eclipse Cross de Mitsubishi, pero bueno y al final es una caída bastante te diré que me gustan las llantas Las llantas, pues sí están bien, Jaume, pero escucha, Jaume, dentro de todo este diseño tan raro A mí me ha llamado mucho la atención las llantas fíjate lo que te digo. Te fijas en las dos cositas porque me estás mencionando la moldura inferior y las llantas Bueno, porque yo soy un tío de detalles, los pequeños detalles son los que marcan la diferencia, Mario. Céntrate, Jaume, por favor Bueno. ¿Qué me dices de esa doble óptica de la zona superior? Pues también un poco en la línea ¿no? Mucha personalidad. A mí la verdad que de primera no me ha gustado especialmente, debo decirlo, me parece rara ¿no? Y yo creo que a la mayoría se le hace extraño porque es algo muy poco común de ver Ahora, igual es de esos diseños que dentro de seis meses te acostumbras a verlo y te acaba gustando. Bueno, yo sobre todo, al final es un coche francés es un coche que tiene que ser diferente, si por algo se caracterizan los coches franceses es por ser diferentes y es está en el legado de Citroën el ser coches diferentes, entonces yo creo que Citroën ha hecho muy bien apostando por ese diseño tan diferenciado con el nuevo C4 y luego también me parece que el posicionamiento dentro de la gama con este diseño también es bastante especial porque al final estamos hablando de que ha huido de esa imagen más sub, más todoterreno del C3 Aircross y del C5 Aircross y ha apostado por una línea sub sí, pero una línea sub diferente Sí, ¿qué relevancia crees que va a tener esto a nivel o sea, este modelo va a ser fundamental para la marca? ¿Hasta qué punto? Es el C4 siempre ha sido un modelo importante para para Citroën. ¿El más importante o no? El más importante en su momento sí, claro, es que ahora ya es el C5 Aircross y sobre todo el C3 Aircross que son los dos que más ventas acumulan dentro de la marca, pero habrá que ver ahora con este nuevo enfoque, con este nuevo posicionamiento qué ocurre, porque bueno yo he recibido críticas muy positivas pero sí es cierto que al ser un coche tan especial con un diseño tan arriesgado habrá que ver qué pasa y por supuesto no tenemos que perder de vista que llegar con una motorización eléctrica Cuéntame sobre eso porque cuántas no sé si está confirmado hasta qué punto evidentemente yo creo que ya su diseño también está muy en esa línea o sea, trata de ser un poco futurista, moderno, innovador para asociarse yo creo al coche eléctrico ¿qué motorizaciones vamos a tener? De momento no nos han dado detalles ni de motorización ni del apartado técnico no sabemos nada pero mi apuesta está en que han ido a por la plataforma pequeña del grupo en lugar de irse a por la plataforma de coches compactos se han ido a por la plataforma de coches pequeños y esto nos va a dejar pues con una gama de motores ni más ni menos que la que hemos visto en el Peugeot 208 o la que hemos visto en el Peugeot 2008 yo sé que el Peugeot 208 nuevo lo has probado de hecho has probado el eléctrico ¿no? Sí, sí probé un par de ellos pero el eléctrico lo probé pues básicamente me gusta bastante yo creo que vamos a ver una evolución de esa plataforma una evolución de esa gama de motores en este nuevo Citroën C4 así que estaríamos hablando del eléctrico centrándonos ahora en el eléctrico de 136 caballos y algo más de 300 kilómetros de autonomía Bueno, bueno sé que no tenemos precio evidentemente pero Mario si tuvieras que jugar precio de entrada de la versión más económica de este C4 bueno júatela fuerte yo creo que lánzate a la piscina tírate un triple 20.400 euros espera, dilo a la cámara 20.400 euros así la ofina ¿eh? quieres decir un número más redondo 20.000 o 21.000 por tirarme el triple de nuevo 20.000 euros 2.000 euros